Hoy vamos a ver qué son los créditos de consumo y los microcréditos, súper importantes para esta reactivación económica con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 827. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar todos los días, de lunes a viernes, de los negocios de aquellos profesionales y empresas que buscan generar negocios y abrirse camino a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este proceso. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 23 de noviembre del 2021. Vamos a hablar sobre algo súper importante. Estoy segura que este tema va a ser de mucha utilidad a todos porque estamos en un proceso de reactivación económica y pues muchas de las personas necesitan financiar cualquier tipo de cosa. Ya lo vamos a ver en más detalle, pero claro, no sin antes dar las gracias a nuestros auspiciantes que son GenSystems con soluciones tecnológicas de información, de comunicaciones y aplicaciones exitosas que aportan valor y que reducen los costos en los procesos de los negocios para las empresas. ¿No es cierto? Esto apoyados y apalancados de equipos de alta calidad como son los de Hewlett Packard Enterprise y Aruba, que es una división también de Hewlett Packard. Así que esto y también comentarles que este contenido es retransmitido por nuestros canales aliados Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista, que lo pueden ver en sus redes sociales. Recordar que aparte de que está en nuestra web cateman.com slash podcast, lo pueden ver también las retransmisiones en directo que vamos a hacer el día de hoy a las 9 de la noche en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así que, pues bueno, vamos a empezar y vamos a dar la cordial bienvenida a Esteban Correa. Esteban, gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias a ti por la invitación. Bueno, les presento. Esteban es subgerente comercial de la Cooperativa Andalucía. Es una persona que realmente nos va a ayudar justamente en este proceso de la educación financiera que todos como dueños de negocios debemos saber, e incluso dueños de nuestra economía familiar. ¿No es cierto? Es súper importante tener estos conocimientos de educación financiera. Y el tema a tratar, mi querido Esteban, nuevamente gracias por estar aquí, es hablar sobre qué son los créditos de consumo, qué son los créditos, los microcréditos, cuándo deberíamos aplicarlos y qué es lo que nos van a solicitar. ¿No es cierto? Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un crédito de consumo? Claro, es interesante tratar todo el tema de lo que son los créditos, sobre todo con un enfoque de educación financiera y estamos gustosos de poder ayudar en este tema. Los créditos de consumo son básicamente créditos para personas dependientes, es decir, que tienen una relación laboral, digamos, formal, ¿no es cierto? Esos créditos están destinados a la compra de algún bien, de alguna adquisición de algún servicio también, algún viaje, alguna educación. Es decir, tienen el concepto de que son para algún tema puntual y específico. Se caracterizan también por tener plazos relativamente cortos, si comparamos, por ejemplo, con créditos de vivienda. Y lo más importante de esos es que tienes igual establecido una tasa de interés que está fijada por el Banco Central. Entonces, el crédito de consumo es el diario vivir, en realidad es el que, de una u otra forma, mayor participación tiene, sobre todo en el mercado cotidiano, y es el que casi todos, de una u otra forma, lo hemos vivido a través de un crédito con alguna institución financiera, o inclusive el crédito con alguna tarjeta de crédito. Bueno, y que esto es realmente muy bueno para todas las economías familiares, como tú bien dices, aquellos que están en relación de dependencia, que tienen ya un ingreso, ¿no es cierto? Y pues, y a esto va la siguiente pregunta. Cuando uno va al banco, ¿no es cierto?, y pues quiere sacar este crédito para, ya sea, y bueno, ahí nos comentarás también a tu, en base a tu experiencia, cuáles son los diferentes tipos de objetivos que tiene la gente al momento de sacar este crédito, pero ¿qué es lo que observa la institución financiera al momento de otorgar este crédito? Claro, las instituciones financieras como Andalucía también, lo que hacemos básicamente es hacer un asesoramiento y una indagación inicial, digamos, sobre todo para los objetivos del crédito, en este caso, como decía, si es lo que ha sido un viaje, la compra de algún bien, etcétera, etcétera. La calidad de la relación de dependencia e ir a los requisitos. Los requisitos básicamente son el tema de una solicitud de crédito, una información de la relación laboral, hay mecanizados de líneas, certificados laborales, también planillas de servicio, que son, por resumen, básicamente, algunos sustentos patrimoniales, matrículas de vehículos, etcétera, que pueden un poco aportar al análisis y a la asesoría que va a ser la entidad financiera. Una vez con esa información, es donde parte del asesoramiento es ver el plazo, la condición, la tasa, etcétera, que le puede convenir a una persona, es parte del asesoramiento para que tenga una, digamos, una adquisición de una deuda de la mejor manera. Tú has mencionado algo interesante, que es bueno, aparte de ya tener claro cuáles son los requisitos, ¿no es cierto? Es cuándo sacar una deuda que valga la pena. ¿Cuáles son los criterios, y aquí justamente parte de esta educación, de cuando una persona va a buscar un crédito, ¿qué es lo que, qué se considera una buena deuda? Desde parte, aquí hay que dividirlo en dos temas, ¿no? Uno como cliente o como socio de una institución financiera, lo importante es tener claro en realidad cuál es el objetivo del crédito, saber claro cuál es mi presupuesto, es decir, yo tengo claro hasta cuánto podré endeudarme, no solo en montos, sino en la cuota que mensualmente podré establecer como un compromiso de pago con la institución financiera. Y como te decía, una vez claro el objetivo, y una vez claro mi capacidad y hasta dónde puedo llegar a ese endodamiento, trasladar esa información a la oficial de la entidad financiera con toda la información que vaya respaldando la operación de crédito, como te decía, patrimonio, mis ingresos, etc. Y una vez en esa relación, en ese asesoramiento mutuo, si cabe el término, llegar a la mejor condición para el crédito en montos, plazo y el destino. Ahora, tú hablas de capacidad financiera, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese porcentaje? Hablando ya en términos, si una persona gana mil, vamos a poner, ¿hay un porcentaje para que se considere una capacidad financiera máxima o mínima? Háblanos de eso, por favor. Claro, siempre lo que se va ordenando es a partir de los ingresos, como te digo, lo importante es mostrar los ingresos reales y la mayor cantidad de ingresos, obviamente. Se va distinguiendo los diferentes gastos que una persona tiene, que son como que gastos fijos, ¿no? Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de salud, podemos estar hablando de educación, de servicios básicos, etc., etc. Y una vez con ese apartado, digamos, o reservado esos temas que no pueden dejar de darse, se hace el análisis de la capacidad de pago, que dependiendo de muchas políticas, tanto internas, sobre todo de las instituciones financieras, podrían rodar en el 40, en el 50% de ese valor. Con eso es más o menos lo que se calcula la cuota, digamos así, como una de las variables para determinar la capacidad de endeudamiento en el tiempo, digamos así, y en el plazo también que se requiere. Ese 40 o 50% que estás hablando es de los ingresos menos los gastos, entiendo yo. Fijos que ya ustedes... Así es, así es. Ok, perfecto. Bueno, ahora, una vez entendido esto, y claro, es parte de que las personas, que la economía familiar puedan atender deudas buenas para poder crecer y hacer sus objetivos, ¿no es cierto? Pero parte de la reactivación económica es mucha gente que no tiene hoy por hoy un empleo, ¿sí? Y que busca un crédito, y en este caso entiendo que es el microcrédito que ustedes tienen, ¿no es cierto? ¿Cuál es, en tus palabras, qué es un microcrédito? A diferencia del crédito de consumo, el crédito de microcrédito está enfocado mucho más a, como la palabra dice, a los microempresarios, es decir, personas que tienen un negocio propio, tienen algún, no una relación de dependencia, puede ser incluso temas de el comercio un poco más informal, el tema también relacionado del personal de taxis, servicios profesionales, es decir, algunos otros variables que, digamos, no están relacionados a la relación de dependencia, sobre todo enfocado en el micro, y en los microempresarios, ¿no? Aquí, básicamente, hay, o el destino, digamos así, de los diferentes microcréditos pueden estar categorizados en dos o tres opciones. El uno es el capital de trabajo, que, como su palabra lo dice, está más relacionado al día a día, digamos, el negocio que puede estar, algún tema para inversión, que es la segunda categoría, y el otro también es de los activos fijos, ¿no? La compra de alguna maquinaria, de algún tema puntual, que necesite para potenciar el negocio o incrementar ventas, etcétera, etcétera. Ahora, tú has mencionado el sector de los microempresarios, ¿no es cierto? Por eso la palabra microcrédito. Hablando en temas de facturación, del número de personas, ¿cuándo se considera, o hasta qué tope se considera, que una empresa, una pequeña empresa, pues sea un microempresario? ¿Cuáles son las características, tanto de facturación, como de número de empleados? Actualmente se está hablando de un valor de 100 mil dólares en facturación anual, y alrededor de 10 empleados. Hay algunos análisis, digamos, y algunas mejoras que se están realizando para ampliar esos valores de facturación, sobre todo. Sin embargo, actualmente, bajo las resoluciones y normativas actuales, tomamos como microcrédito a 100 mil dólares en ventas anuales y hasta 10 empleados, como una de las variables de decisión. Ahora, tomando en cuenta versus, o comparado con el crédito de consumo, hablando de un microcrédito, ¿qué es lo que ve en cambio ahí la institución financiera al momento de otorgar el crédito? Hacer una diferenciación muy grande del tema del microcrédito sobre créditos, por ejemplo, de emprendimiento. El crédito de microcrédito analiza ya en realidad una situación en el tiempo que pudo haber tenido el negocio, es decir, ya alguna experiencia de 6, 12, 18 meses, dependiendo de las políticas de cada institución financiera, que ya vaya funcionando el negocio. Hay la recopilación de información, no solo del titular del negocio, sino del negocio en sí. Hacer un análisis financiero, digamos así, de los ingresos, gastos, activo, pasivo y patrimonio, ya un poco más financiero el tema. Está el tema de todo lo que puedas dar como declaraciones a la renta, a IVA, etcétera, que puedan sustentar los niveles de facturación, incluso referencias de proveedores, etcétera, que también permita conocer el negocio en muchas circunstancias, dependiendo de la metodología, que simplemente existen también visitas al negocio. La visita al negocio básicamente tiene como el objetivo, aparte de conocer y ver flujo de personas, sector, referencias, incluso de otros negocios cercanos, la existencia del negocio y también un poco dónde se quiere ejecutar la inversión, por ejemplo, si es para capital de trabajo, si es para la compra de un activo o la inversión, es conocerla. Esto es un tema que socialmente o financieramente responsable es bueno, sobre todo con negocios donde quizá con la entidad financiera todavía no tienen una gran experiencia de haber tenido alguna relación ya financiera, ¿no es cierto? Cuando son nuevos, digamos así, pero si ya tienen alguna relación de segunda, tercera operación, etcétera, pues igual ahí buscamos, sobre todo con algunas instituciones, como por ejemplo Analucía, ya premiar, digamos, esos buenos clientes con un análisis un poco más simple, pero que sobre todo estén en las necesidades o acorde a las necesidades que pueda tener, en este caso, un microempresario. Ahora, tú has hablado que un microempresario pues ya tenga un recorrido, ¿no es cierto? Al menos unos 6X tiempo. 12 meses, 12 meses. O sea, ¿eso es lo mínimo para que ustedes puedan dar el crédito? ¿Qué pasa si una persona entra o viene con un proyecto nuevo y dice, mira, quiero hacer todo esto, aquí está el plan, el modelo de negocio y quiero lanzarme? ¿Puede acceder a un crédito así? En realidad el crédito para emprendimientos y este tipo de acciones a veces están cubiertos, digamos, si cabe el término, o parten a partir de algún crédito de consumo, es decir, sea de algún familiar, de algún socio, de algún amigo que pueda empezar a generar eso, porque los créditos de emprendimiento en pocas instituciones financieras de lo que yo sé, se otorgan con este tipo de plan, etcétera. Y lo que busca también de una, de cierta forma, es cuidar, digamos, o preservar también la parte financiera de la persona que está empezando, digamos, en algún negocio, ¿no? Entonces, usualmente, para lo que es emprendimientos, suelen apalancarse en préstamos familiares, en préstamos de amigos, o a través de un tercero, pues, adquirir alguna deuda. En este caso, sobre todo, de consumo, ¿no? Ah, perfecto. O sea, tiene que haber un antecedente antes de consumo. Excelente. Ahora, igual, comparando con el tema del crédito de consumo versus el crédito microcrédito, el de consumo, digamos, que es como más fácil, ¿no? Tengo los ingresos versus los egresos y el 40% de esa capacidad. Ahora, toman, y bueno, ya has contestado un poco el tema de que ustedes revisan la parte de la renta, el IVA, ¿no es cierto?, para validar esta visita. Pero, ¿qué porcentaje? ¿Ustedes hacen una medición sobre la rentabilidad del negocio para poder dar el crédito? Así es. Para el tema de micro va justamente relacionado a ese análisis financiero, tanto del activo, pasivo y patrimonio, que un poco pueda soportar la deuda, además de lo que son los ingresos y los gastos, ¿no? Entonces, sobre una utilidad real, digamos así, o al menos establecida, es donde, igual, parte de la asesoría es ver si por el negocio, por el tipo de negocio, el destino también del crédito, se pudiera entregar una cuota, digamos, que cubra de igual forma, no la totalidad de la utilidad, siempre es recomendable, es recomendable más bien un porcentaje que puede ser más alto en este sentido de la utilidad, un 60, 70 por ciento sobre eso, que sea el valor de la cuota, ¿no? La idea tampoco es, y como digo, es parte de la educación financiera, asfixiar, digamos así, o recuerda, todo es como un proyección a veces, entonces se necesita ese cierto colchón que pueda permitir que el microempresario, pues, la idea es que cumpla su objetivo para lo cual se esté endeudando, pero que también cumpla su obligación, porque es un ganar-ganar, y obviamente la idea es que la persona, como digo, cumpla su objetivo de una manera normal, relajada. Claro, claro que sí, para no esfixiar bien claro como tú lo mencionas, Esteban. Ahora, vamos a ponernos en el caso de aquellos microempresarios que están, pues, escuchando el podcast. ¿Qué es lo que deben tomar en cuenta? Obviamente, la tasa, la tasa que se va a aplicar a ese crédito, ¿no es cierto? ¿Qué les dirías tú? O sea, ¿qué es lo que, si yo estoy al frente y ya tengo la necesidad de irme a una institución financiera para apalancar, para mover mi negocio, para llevarlo al siguiente nivel, para concretar este nuevo proyecto, esa expansión que quiero hacer? ¿Qué es lo que debería yo tomar en cuenta como persona ante la diversidad de ofertas que pueden haber en el mercado para conseguir este crédito? Sí, tanto para microcrédito como para cualquier crédito, pues, uno de los temas importantes, aparte de hacer un presupuesto y una radiografía, digamos, de tu economía para ver cómo puedes acceder a esto, es hacer un estudio de mercado, digamos así, o ver diferentes opciones, diferentes instituciones que quieras, viendo no solo plazos, viendo no solo tasas de interés y viendo también, no solo requisitos, pues, sea la mejor opción que tú necesites, digamos, ¿no? Y hablando en específico de las tasas de interés, las tasas de interés para lo que es microcréditos están establecidas por el Banco Central en tres categorías, digamos así, que están segmentadas por sus niveles de ventas. Van desde el 20% aproximadamente hasta el 25% aproximadamente, ¿ya? Sin embargo, actualmente, y ese es un sentir, creo yo, un poco más de todas las instituciones financieras, hay estrategias o diferentes estrategias, por ejemplo, nosotros tenemos para los microempresarios, por un, por un, una alianza, digamos, estratégicas que tenemos con ciertos fundadores, hay tasas de interés desde el 16, 18%, que si comparamos con las 20 que se mencionó hace un rato, que son las establecidas y las máximas reguladas, pues, son unos dos o tres puntos que son de bastante interés o bastante ayuda. Ahora, nosotros desde Andalucía, por ejemplo, tanto para los créditos de consumo, es decir, para créditos de consumo, como para créditos de microcrédito, hasta un valor de 10 mil dólares, tenemos un crédito único que lo que ha buscado un poco es reactivar el tema de, de, de la economía, es decir, ser un aliado a nuestros socios y ese está al 999, por ejemplo, inclusive micro y consumo. Entonces, aunque es un crédito estacional y todo eso es una de las opciones que la gente actualmente tiene, sobre todo en, en épocas donde quizá se están abasteciendo para los negocios o para el cierre de año, ¿no es cierto? Pero en términos generales, como te decía, las tasas de interés están establecidas del 20 al 25, pero la mayoría están entre, en algunas instituciones financieras tienes desde el 18, incluso desde el 16% en el tema de microcréditos. Y son tasas, digamos, altas para aquellas personas que quieren, este, lanzar sus negocios, ¿no? O dar el, el siguiente paso, un, un, un impulso a su negocio. Ahora, me llama bastante la atención el 9,9%. Esto, este, es sumamente bajo. O sea, la gente que conozca decir, guau, o sea, si yo estaba necesitando, pues, y si de pronto tenía mi, eh, mi cuenta de tiempos en alguna otra institución, pero si acá me ofrecen, eh, algo que realmente va a hacer que, eh, no me asfixie o que consuma, que consiga estos recursos, pero no con tanta, con tanto interés, va a ser muy atractivo. Tú has mencionado que es estacional, ¿por cuánto tiempo va a estar? Eh, y esto obviamente no va en contra de la regulación del Banco Central. No, en realidad es un crédito estacional promocional, digamos así, que está desde julio de este año, estará disponible hasta diciembre de este año. Eh, tienen con ese objetivo, o esos dos objetivos, el uno, eh, impulsar o reactivar, es decir, gente que no tiene alguna deuda y quiere hacer, si hablamos de microcrédito, algún tema de capital de trabajo, algún diversión, algún activo fijo, o para la gente de consumo, quiere comprar algo, quiere, eh, sí, adquirir un tema de un viaje, etcétera, o del otro lado, aliviarse un poco. Como tú decías, quizá tengo alguna operación de crédito donde no es el, no es la tasa de interés desde el 15, el 14, el 20, lo que sea, y en el monto que yo estoy del 10 por ciento, pues puedo asidir tranquilamente y reemplazar esa deuda, ¿no? Y mejores condiciones, como te decía, los dos objetivos, el uno reactivar y el otro aliviar. Eh, no, las tasas de interés en realidad en los que están puestos son los, los techos, ¿cierto? Eh, que el, por ejemplo, para consumo es del 16.06 nominal o 17.30 efectiva, y en ese sentido, lo que cumple es, eh, más bien un tema de premiar y, como digo, cumplir los dos objetivos de alivio y premiar. Obviamente, eh, lo que buscamos es que este crédito esté, o esté enfocado, digamos, para, eh, los mejores clientes, digamos, así que sabemos que de otra forma, eh, van a ser también no solo un alivio para ellos, pero también estamos, eh, eh, promoviendo, digamos, eh, el crédito a la, a las mejores perfiles, ¿no? Valioso, gracias Esteban por toda la, eh, la información que nos estás dando. Ahora, hay un, y tú has mencionado algo que también, eh, muchas personas tienen dudas. ¿Qué es la tasa nominal o cómo entender la tasa nominal y la tasa efectiva? Básicamente, aunque es un ejercicio financiero, digamos, un poco más complicado, pero básicamente siempre hay que guiarse por la tasa efectiva, digamos así, la tasa efectiva es, en realidad, la tasa de interés que terminas pagando, digamos, anualmente. Eh, existe las tasas efectivas de consumo máxima de 17.30 y las tasas, eh, de lo que es microcréditos están en los rangos que te había comentado del 20 al 25 por ciento anual. Anual, perfecto. O sea, es decir, yo me tengo como, como consumidor o como dueño de negocio revisar la tasa efectiva, en realidad, que es lo último que voy a pagar. Exactamente, es la, es, es un poco, digamos, tiene una variación más por un sentido, como te digo, económico financiero, pero en realidad la tasa efectiva es la que tienes que tomar en cuenta que es la que también tiene topes establecidos por el banco. Perfecto. Bueno, este, con esta valiosa, eh, noticia, pues les dejamos y espero que sirva para muchas personas que puedan, eh, mejorar, eh, su, su rentabilidad del negocio, eh, accediendo a tasas, eh, más bajas para sus emprendimientos, para sus objetivos familiares. Y antes de terminar, yo veía que ustedes también tenían un servicio que era justamente las inversiones a plazo, eh, fijo. Estas, este, son las denominadas pólizas y esta también está al nueve, eh, coma nueve por ciento de interés. Sí, el, el otro lado, digamos, y, y lo cual es una de las lecciones más grandes que nos puede haber dejado la pandemia, nos dejado la pandemia, es el sentido del ahorro. El ahorro tiene, digamos, dos aristas muy grandes. El ahorro desde las cuentas de ahorros normales o los ahorros ya programados, flexibles, que es el nombre que nosotros tenemos en Andalucía, donde son, eh, eh, cuentas que con un aporte mensual desde veinte dólares, que pueden ir desde dieciocho meses hasta treinta años, dependiendo, con tasas de interés, eh, realmente interesantes, desde el siete hasta el ocho cincuenta y cinco por ciento, te permiten ahorrar o simplemente, o también tener algún sueño, algún, algún objetivo, ¿no? Si quiero, por ejemplo, viajar en tres años, o sé que para tres años necesito tal cantidad, tres mil dólares, pues también voy a aportar, eh, cincuenta dólares mensualmente. Entonces, con una tasa de interés y con la obligación, pues, vas a tener ese colchón y ese objetivo, ¿no? Eh, y lo otro es rentabilizar tus, tus, entre comillas, excesos de liquidez o tus ahorros, y eso también es cuando ya tienes un, un, un grupo, digamos, o una acumulación de dinero ya guardada, pues lo mejor es rentabilizarlo, o una de las opciones mejor es rentabilizarlo a través. Y sí, eh, actualmente son, hay tasas de interés hasta el nueve veinticinco anual, eh, en lo que es, eh, depósitos a plazo fijo para personas de actores. ¡Qué maravilla! Bueno, con estos servicios y nuevamente darte las gracias, Esteban, por toda esa información valiosa, estoy segura que del otro lado, pues, la van a tomar en cuenta. Habrá mucha gente que diga, bueno, a mí me llamó la atención esta tasa de interés mucho más conveniente y que ya mismo se acaba, así que, ¿dónde podemos acceder a este crédito? Muchas gracias. Sí, eh, a través de andalucía.fin.es en nuestra página, eh, web, o en nuestras redes sociales de Andalucía, tanto en Facebook como en Instagram, sobre todo, pueden tener información de lo que es el crédito único, que es el crédito del nueve noventa y ve, y de todas las opciones de, de ahorro también. Sin embargo, hay una amplia red de, de agencias, sobre todo, eh, si nos enfocamos en la ciudad de Quito, tenemos alrededor de diez agencias, sobre todo en los centros comerciales más importantes de la ciudad, además de Cotacacho, el Pukí, el Lago Agrio, eh, donde, y Pedro Vicente Maldonado, donde también fuera de la ciudad nos pueden ayudar, pero básicamente vayan por andalucía.fin.es y las redes sociales para más información. Genial, esto es mucho más fácil de ahí, bueno, vean la parte digital, de ahí se acercarán a la institución o a la entidad que les quede más cerca, así que, bueno, mi querido Esteban, mil gracias, estamos por terminar. Palabras finales para la audiencia o algo que tú quieras acotar que no te he preguntado. No, muchas gracias, más bien, eh, solo, solo recordarles que, eh, tanto los, todas las instituciones financieras y todo el sistema, digamos, financiero, eh, está fuerte, eh, desde el, la, la pandemia en realidad, lo que fortaleció mucho también a las entidades, sigan confiando y de parte de la retribución desde las entidades financieras, seguiremos dando, o seguiremos tratando de dar los mejores productos y servicios para que todos puedan seguir, sobre todo en una etapa donde estamos esperando ya sobrepasar el tema de la pandemia y ya volvamos, digamos, a un rumbo un poco más, este, más establecido, digamos, y más, más fijo. Sí, con eso nos quedamos con reactivar la economía, con que esta información haya sido de, eh, de valor y de mucha utilidad para todos aquellos que quieren mejorar, reactivar, salir adelante bajo algún problema que, que se haya tenido, que muchos negocios sí lo tuvieron, así que hay ofertas como esta que nos permiten mejorar la rentabilidad y, pues, conseguir esa inyección en el negocio o en ese objetivo familiar para conseguir los objetivos. Así que, bueno, gracias, mi querido Esteban, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Recuerden, si tienen a alguien que justamente está necesitando de este contenido, pues, compártanlo. Es completamente gratuito y con esto ayudamos a que los negocios sigan creciendo. Así que, pues, bueno, nos despedimos, se les quiere mucho, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. No se lo pueden perder. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.